Para los sonaros del mundo Si no tienes corazón, si es que tú no lo has sentido No podrás cantar el son que un día tira hacia el olvido Esto como la marea, regresa a buscar lo suyo Así que déjale el bullo, que lo tuyo se acabó Oye bien, a ti es demasiado tarde Para cantar esta salsa no hace falta tanto alarme Aquel son de tiempo en España, hoy regresa por lo suyo Así que ponte a cantar, guaracha mulato Mulato vuelve a lo tuyo Oye bien, a ti es demasiado tarde Para cantar esta salsa no hace falta tanto alarme Oye, hay que tener corazón Para cantar esta salsa no hace falta tanto alarme Oye, en cuestión de sentimiento Conmigo yo lo traspito Tengo sabor en mi sangre Pa' que el que se ponga bruto mi amigo Vaya, para todos los someros Guerrero de la calle ¡Vamos! 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 Soneros soneros, como Machito, como Ismael Rivera Soneros soneros, eso sí que son soneros, así no canta cualquiera Soneros soneros, Marvin Santiago y Luigi Tejidor Son maestros de la escuela de ellos, aprendo yo Soneros soneros, mi respeto para todos los soneros Soneros soneros, los del pasado también los del presente Son maestros soneros, soleros, ante ellos me quito el sombro Son maestros soneros, soy para ellos, vaya mi admiración Son maestros soneros, a todos los soneros del mundo entero Soneros soneros, soneros 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 soneros, para ti va mi respeto Son maestros soneros, los bailadores lo siguen con devoción Son maestros soneros soneros Porque tiene la venaza y sigue la tradición Son maestros soneros, ¡si no! ¡Zorero! Gracias por ver el video.